A las 5 se cierra la barra del 33 Pero Mario no sale hasta las 6 Y si encima le toca hacer caja, despídete Casi siempre se le hace de día Mi plasmaría ya se ha puesto en bien Ha hecho la casa, ha hecho hasta el café Y la espera medio desnuda Mario llega cansado y saluda Sin mucho afán Quiere cama pero otra variedad Y María se moja las ganas en el café Magdalena hace el sexo convexo Luego el trabajo e inubla el almacén Cuando regresa no hay más que un sombrer Das entorno pulsar por turno Cruz de navajas por una mujer Brillos mortales despuntan al alba Sangres que tiene de mar para amar y ser Pero como el menor de cada año el 33 Pero vuelve a las 5 menos 10 Por su calle vacía dolemos Solo se ve A unos nubios comientos y a besos Y el pobre Mario se quiere morir Cuando se acerca para descubrir Que es María con compañía Cruz de navajas por una mujer Brillos mortales despuntan al alba Sangres que tiene de mar para amar y ser ivo de navajas por una mujer Sobre el mar unas cruces, tres cruces Una en la frente, la que más dolió Otra en el pecho, la que le mojó Y otra viente en el noticiero Dos drogadictos en plena ansiedad Roban y matan a Mario Postigo Mientras su esposa es testigo desde el portal En vez de crucen a bajas por una mujer Brillos mortales despuntan al alba Sangres que tiñen de malva ¡Viva mi calma! ¡Curid off!